Luego de dar a conocer la necesidad de remisión urgente del joven Juan Camilo Rodríguez, quienes conocieron la historia e hicieron llegar sus mensajes de solidaridad y apoyo en las redes sociales de Enlace Noticias. Entre ellos el diputado Camilo Torres, quien no dudó en iniciar gestión para lograr traslado del joven, quien en la mañana de este martes fue remitido al Hospital Universitario de Santander para su proceso quirúrgico. Apenas nos enteramos, llamamos al doctor Luis Alejandro, secretario de Salud Departamental, llamamos al doctor Edgar Julián, gerente del Hospital Universitario en Bucaramanga y nos comunicamos con el doctor Armando Segura, gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio. Yo pienso que esto fue la unión de esfuerzos para tratar de solucionar un problema que era difícil, ¿por qué? Porque el muchacho no tenía seguridad social, no hacía parte ni del régimen subsidiado ni del régimen contributivo. Tenía SINBEN pero no se había afiliado, entonces eso generó un problema en el muchacho, precisamente en la atención que debían prestar los hospitales públicos a su problema. El doctor Luis Alejandro se comunica con el gerente del Hospital Universitario en Bucaramanga e inmediatamente solicitan toda la información del Hospital Regional del Magdalena Medio con el caso de Juan Camilo. Piden los materiales, solicitan los materiales, eso fue el lunes, solicitaron los materiales y ya hoy por fortuna podemos decir que se acaba de ver Juan Camilo para Bucaramanga, lo van a operar. La operación va a ser allá en el Hospital Universitario, gracias precisamente a la unión de esfuerzos que hemos hecho nosotros aquí en el departamento para poder ayudarle al muchacho. Ahora al joven le será realizada su cirugía en Bucaramanga y posteriormente será remitido de nuevo al Hospital Regional del Magdalena Medio en donde recibirá las atenciones pertinentes. Claro que sí, pienso que es la obligación de nosotros como institución hospitalaria. No, él va en condiciones generales buenas, desafortunadamente el tiro le hizo un daño en el maxilar, en la cara y efectivamente se necesita el especialista, el cirujano maxilofacial, se necesitan unos insumos de bastante costo para poder atender al paciente. Yo pienso que en un par de días él nuevamente va a volver a su casa de fin de año que es el Hospital Regional Magdalena Medio. Aquí lo vamos a seguir atendiendo hasta que logre irse por sus propios medios. Tranquilo se veía en la noche del lunes a Juan Camilo Rodríguez, sin embargo la necesidad urgente de traslado apremiaba y ya en este momento está siendo atendido como era necesario.